La apuesta de viveristas de producir plantines saludables y resistentes a enfermedades podría convertirse en una estrategia favorable para el sector cafetalero. En el refugio Aguachapán, la producción de plantines de café con material genético de calidad es cada vez mayor entre los viveristas. Lisette García es una de las que apuesta por ello. Nosotros aquí trabajamos con varias variedades de café y esto es eso, un negocio familiar, pero el agrado de nosotros es que el caficultor esté contento y esté satisfecho con el producto que nosotros le estamos brindando. Lisette y otros productores del país han recibido la asistencia del proyecto Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las Américas, MOCA. Y ese trabajo ha fortalecido la obtención de buen material genético. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a obtener plantas con calidad, con pureza genética, con vigorosidad, con buen desarrollo, las cuales van a ser establecidas en las fichas cafetaleras. A través del programa de entrenamiento El Viverista de Oro, ejecutado por MOCA y liderado por la TecnoServer, se busca mejorar las técnicas de producción y el acceso a material genético de calidad. A la fecha, han sido graduados tres grupos con un total de 109 viveristas beneficiados. De estos, el 30% son mujeres y se espera entrenar a más de 2.400 productores de café ayudándoles a comprender mejor el mercado para que puedan aumentar la rentabilidad de sus viveros. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!